Directiva 003, Prohibición de Manipulación e Instalación de Balones de CO2 y Actualización del Procedimiento de Gases Comprimidos En Paz y Celpa estamos comprometidos con la seguridad y salud del colaborador. Por ello, se dispone y comunica lo necesario para la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales de acuerdo a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En referencia al procedimiento de gases comprimidos, que tiene el objetivo de evitar cualquier accidente en el transporte, almacenamiento y manipulación y utilización de cilindros que contengan gas comprimido, aplicable a todas las áreas operativas, oficinas y clientes terceros que soliciten la distribución dentro de sus instalaciones. Se establecen las siguientes consideraciones que deberán ser cumplidas antes, durante y después del almacenamiento, manipulación y distribución de balones de CO2, cualquiera sea su peso. Consideraciones a cumplir Personal de reparto no abrirá o cerrará las válvulas de gases comprimidos de CO2. No quitar o retirar el protector de seguridad de la válvula de balones. Se encuentra prohibido instalar o desconectar los balones de CO2 conectados a las máquinas dispensadoras. Los balones de gases comprimidos de CO2 deberán ser posicionados y sujetados a una estructura estable para evitar caídas. Solo se realizará la entrega y o cambio del balón de CO2 cuando se tenga un envase disponible. Manténgalos en posición vertical, la válvula hacia arriba y sujetados a una estructura estable o fajas de sujeción. No colocar los balones de CO2 dentro de las esclusas. Estas son zonas seguras para el traslado del personal de reparto. Si personal de almacén coloca balones de CO2 dentro de la esclusa de auxiliares de reparto, infórmalo a tu supervisor inmediato o al área de SCO. Tener siempre presente el estándar y cumplir con el indicado usando siempre los EPPs para la manipulación de gases comprimidos. Recuerda que siempre es más seguro actuar de forma segura en todas las actividades de trabajo.